Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia es un libro maravilloso, con una riqueza de géneros y estilos literarios. Dios usó la versatilidad humana para revelarse y transcribir lo divino a los seres humanos. La Biblia testifica en su unidad sobre el Salvador de la humanidad, Jesucristo. Da testimonio también de que es la palabra inspirada por Dios como instrumento para darse a conocer al mundo. Felizmente, en nuestro país todos podemos tener acceso y usar la Biblia para nuestra instrucción y crecimiento en la fe en Cristo. Ella, más que cualquier experiencia o inspiración personal, es el instrumento por el cual las personas pueden llegar al conocimiento de la verdad que transforma y libera. Aprovecha este regalo maravilloso que el propio Dios preparó para ti. Apropiate del libro sagrado Si todavía no tienes una, adquiere una Biblia. Puedes también acceder a ella en diferentes formatos digitales. Cuidado con las enseñanzas distorsionadas o fuera de contexto que presentan algunas sectas e iglesias. Ora y pide al Señor que traiga su luz a los pasajes y temas que todavía no entiendes. Dedica parte de tu día para leer, meditar y hacer un devocional. Verás una gran diferencia en tu vida. Separa momentos para conocer más la Biblia con estudios más profundos de textos o de historias bíblicas. Además de leer y estudiar por ti mismo, busca aprender las verdades bíblicas junto con hermanos en Cristo, a través de sermones, de estudios o en escuelas bíblicas. No rechaces las reprensiones o los desafíos que la palabra de Dios te presenta. Busca practicar la palabra de Dios, no solamente oírla, leerla y aprenderla. Ponla en práctica. Señor, muchas gracias por tu palabra, que es luz para mi vida. Ayúdame a alimentarme constantemente de ella, para que yo pueda conocerte más y mejor. Enséñame a crecer y a conocer tus propósitos y planes todos los días. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, esto ha sido todo por hoy. Me despido. Si te ha gustado, apóyanos con un like, suscríbete y activa la campana de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuestros próximos videos. Compártelo con tus amigos, familiares o hermanos en la fe. Será de gran bendición. Déjanos aquí en los comentarios, ¿qué versión de la Biblia usas? No olvides darte una vuelta por nuestro canal, ahí encontrarás más videos como este. Ah, y recuerda, porque buscamos que muchos más sean libres. Nos vemos hasta el próximo video. Que Dios te bendiga. No olvides darte. No olvides darte. No olvides darte.